Un joven de 24 años de edad, Arturo Báez, que es de Huatulco y se encontraba haciendo estudios allá en Nepal relacionados con su actividad cotidiana y diaria. Arturo Báez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a MVM Televisión. Buenas tardes, muchas gracias. Afortunadamente estoy vivo, no como muchas otras personas que yo conocía y que tuvieron el infortunio de morir dentro de esta catástrofe en condiciones simplemente humillantes por haber sido llevadas con tanta violencia, con tanto horror y con bases de una impotencia por no hacer, no tener siquiera la posibilidad de hacer algo por tu propia vida, sin importar si es una vida virtuosa, invirtuosa o como fuera. Cuando yo estaba, cuando el terremoto comenzó, yo me encontraba en un primer piso de un hotel dentro de una convención. Este hotel se suponía que era uno de los más resistentes dentro de Nepal y comenzó a desmoronarse como si fuera una maqueta de yeso. Por supuesto, caía polvo por todas partes, los candelabros se caían del techo, fue reducido a grietas y probablemente ahora simplemente es polvo. Yo tenía una amiga con la que había ido a esta convención, intenté salvarla, pero un mar de gente me arrastró, una chica se cayó, le pasaron por encima, de una manera brutal. Me cayó un pedazo de concreto en el hombro derecho, caía al suelo y en ese momento pensé que estaba muerto. Psicológicamente, como dice el psiquiatra que toma cargo de mí, porque todos tenemos que pasar por atenciones psiquiátricas o psicológicas, dice que la gente realmente da por sentado a tal punto psicológicamente que muere, que para sobrevivir tiene que hacer una división psicológica para que una parte de ti muera en ese accidente y se quede ahí y otra, después de superar el shock, pueda seguir adelante. Vamos a ubicarnos en este contexto. En el terremoto del 85, la Ciudad de México, grandes edificios hechos específicamente para una zona sísmica, bueno, no contuvieron este movimiento telúrico que fue mucho menor de 7.9, una cantidad de muertos gigantesca y la falta de educación, de cultura, de prevención, pues llevó a la muerte a muchísimas personas. Tú estás en un país totalmente ajeno al tuyo, una lengua totalmente distinta a la tuya. ¿Hubo alguna alarma que sonara y que necesariamente les comentara, les dijera, tuvieran alternativas de unos segundos antes para salir de este edificio? No tuvimos ningún aviso previo, ni siquiera nos percatamos de si había naves que volaban en pánico. Si nos adentramos dentro de la historia de Nepal, este tipo de acontecimientos catastróficos suceden cada determinado tiempo, entre 75 y 100 años, por ser la cuna de placas tectónicas del Himalaya. Entonces es algo que ya estaba predestinado a suceder. Sin embargo, es tan grande la pobreza del país que nadie tiene ni siquiera el dinero para construir una casa que debidamente pueda sustentar un tipo de catástrofe de este estilo. Los ladrillos son... Es adobe, es arena. Es adobe, es arena, claro. Más de 300 mil casas fueron destruidas. Se acerca a las épocas del monzón, con lluvias torrenciales. Probablemente muchos de los sobrevivientes mueran ahogados. Y a pesar de que el terremoto fue oscilatorio, derribó prácticamente casi todo. Y el número de muertos ya accedió al número de muertos del 85 de México. El 85 fue una situación que nos tocó vivir y fue impresionante. El tener que atenderse a través de un psicólogo es importante porque es morir y regresar. ¿Cómo te sientes hoy por hoy, Arturo? No he podido tener una atención psicológica apropiada porque desde el momento en el que llegué me he involucrado en un activismo de estar en este tipo de entrevistas con el fin de poder difundir esta página de ayuda para la gente que quiera donar algo de dinero, para la gente que está pasando por estas terribles situaciones. Y para mí, mi terapia va a ser seguir involucrándome dentro de estas actividades. ¿Vas a regresar a Nepal? Ha habido otro movimiento telúrico que se acaba de presentar apenas esta semana. Sí, el primer terremoto ya había dañado significativamente las construcciones y este terminó por derrumbarlas completamente. La gente no está preparada para estas cosas. Aunque te den una educación de qué deberías hacer dentro de un terremoto, cuando realmente pasa y a esta magnitud entras en pánico. Hubo una persona que saltó de la ventana en el pánico, cosa que yo no lo entiendo completamente porque yo también llegué a sentir la necesidad de saltar por la ventana. Su espina se reventó como la de un pez cuando lo están cocinando. Y pude observar personas aplastadas por edificios cayéndose, reventando como globos de sangre. La fragilidad del ser humano dentro de este tipo de situaciones es impactante porque ni siquiera es como en las películas. Es aún más frágil y débil. Arturo, rapidísimo. ¿Dónde podemos brindar apoyo a los oaxaqueños, a tu persona, Arturo, y también a las personas que se encuentran en Nepal? Yo afortunadamente estoy bien, pero si alguien gusta ayudar a la gente de Nepal, si no quiere hacerlo por dinero, por una u otra razón, puedes simplemente tomar un minuto de comprensión, unirse a mi página de Facebook de Nepal Soy Tu Familia, o donar a esta página de www.shedrvfund.org, que es la página de mi maestro en el monasterio donde yo estaba estudiando filosofía budista, o si lo prefieren, la Cruz Roja, UNICEF, lo que sea. Arturo, te agradezco muchísimo que nos hayas dado este tiempo conocerte y qué bueno que estás con nosotros todavía. Gracias por la oportunidad. Gracias.